¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Así regañan las mamás mexicanas! ¡Cuidado! Familia de guapetones, consideramos que cada regañada en cada país, la manera de regañar es diferente y tiene como su volumen la mamá. Vamos a descubrir cómo es el volumen y os contamos también cómo son los volúmenes de nuestras madres. Yo tengo que aprender de México porque si quiero que mis hijos sean mexicanos tendré que ser una buena mamá mexicana. Vamos a por ello. ¿A dónde vas, cabrón? ¿No te llenas tú de andar tanto en la pinche calle? ¿Tar tu pinche baile? Ah, no duele la cabeza, por favor. ¿Y yo qué culpa tengo que? ¿Te duele la pinche cabeza? ¡Móchatela! ¡Móchatela! Quiero que se te quite el dolor definitivo, ¡móchatela la pinche cabeza! ¡Móchatela aquí! ¿Quién te manda ir a tragar mierda? ¿No trague mierda? ¡No! ¿Un buen tequila? ¿Tienes pruebas? Tienes pruebas, seguramente. La pinche cabeza nomás te duele porque... ¡Me levanté temprano! ¡Ay, temprano! ¡Ya ni la chingas tú de vera! ¡Preparación! Temprano, es domingo. No sé si en México pasa, pero aquí... O sea, aquí pasa cuando yo era más pequeña y salía mucho. Si sales, ¿por qué sales? Si no sales, ¿por qué no sales? O sea, si te quedas en casa, ¿qué haces en casa? ¿Por qué no sales? Si sales es... Estas horas de venir son demasiado tardes. ¿Qué has estado haciendo? O sea, yo creo que eso más o menos sí que es universal en todas partes. Pero me gusta... El tono es diferente. Este es muy diferente y me encanta cómo... O sea, no es regañada como tal, sino le va tirando pullitas. Seguro te duele la cabeza por esto. Seguro te duele por esto. Te dije, cabrón, déjame ese pinche juego y ven, siéntateme aquí a hacer la tarea. Ay, Diosito santo. ¿A qué hora me vas a limpiar este pinche cuarto? Ay, qué asco, pinche cuarto. Huele a pura cola. Te van a hacer ratas en este pinche mugrero que tienes. No, no, no me estés diciendo a mí nada. ¿Sabes por qué te duele la cabeza y la garganta? ¿Sabes por qué, hijo? Porque te la pasas todo el pinche día en el teléfono. No te despegas ni un ratito. Ay, ay, ay. ¿Por qué son tan pinches inútiles? Ay, cabrón, no sirven para absolutamente nada. Así no. Lávalos bien, si no te voy a poner a que los vuelvas a lavar. Este pinche plato todavía tiene frijoles. Mira, mira, abre los pinches ojos. Te dije claramente, te quiero aquí en la casa a las nueve en punto. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Lo que va a pasar es que no te voy a dejar salir a ningún pinche helado. Ustedes no saben acatar órdenes. Eso. Les vale madre. Mi papá me lo trajo, Flor. Que sea la primera y la otra. ¿Por qué te lo comes? No te vuelvas a decir, Flor, porque te voy a... El poder de la chancla. Este chancla voladora es universal. Es universal. A todos nos ha caído chanclas. Fua. ¿Sabes? A mí un día, tío, no sé si te lo he contado. ¿Sabes con qué te pego mi madre? Con un cepillo, tío. Con un cepillo de qué. De peinar. ¡Hostia! Eso debe de doler. Pero no con los pinchos, sino con la parte de... Ya, ya, ya. Eso debe de doler un montón. A mí con la chancla sí, pero con cosas así durando. Y aquí una marca del peine así. A mí con la chancla mucho. Era la especialidad, vamos, la chancla. ¿Por qué te lo comes? Como me vea gorda, chaparra, enana. ¿Por qué te lo comes? Eso no era tuyo, era mío. Era mío. ¿Por qué te lo comes? Era mío, ella no se lo comió. Tú dijiste que esto no era mío, pues no era tuyo. Mi papá el otro día me trajo unos igual de vainilla y solo me dejaron la mitad de uno. A ver. Ah, no es cierto, yo me comí uno. Y te voy a decir algo. El otro fue acá, Flor. Te voy a decir una cosa. ¿Quién te lo comió? Flor. Escúchame. ¿Cómo? Mamá se lo comió. A como me vean gorda, fea, chaparra y enana, soy tu madre, hijo de puta. Nada de flor. Nada de flor. No azotes la puerta que no la compramos en sociedad. Esta vas a ver, hijo de puta. Kenia. Mi mamá ni te puede parar. Si yo me paro rápido, Karen. Karen ni qué. No soy Karen para ti. No, me voy a azotar la puerta porque no la compramos en sociedad. A mí no me andes diciendo, Karen. No me andes cuchando. Si no somos hermanita pendeja. Dime, doña Karen. Doña Karen. Sacuno. Quien se lo haya comido es mi problema. ¿Viste tú, verdad, mamá? ¿Viste tú, verdad, lo burdes? Esa es lo mexicano. Esa es buena. Bueno, no, no, no me gustan. Yo me lo puedo comer porque se mea mi chingada gana. Deja esta. Voy a usar lo de lo que esté en México a lo mexicano. Me ha encantado. O sea, lo que está en mi casa es mío y punto. ¿Te ha quedado claro? Me ha encantado. No te molestes, flor. ¿Cómo no me vuelvas a decir tus flores? Bueno, porque como me veas toda esta padre, nena flaca, alta, bajita, como sea, pero bonita. Y soy tu madre, hijo puta. No. Me ves respetando. Tiene razón, ¿eh? Mamá, cálmate. El pleito terminó hace tres horas. Pero me molesta que me digan flor. Yo no te digo flor. Perdóname, pero yo no te digo flor ni te hablo de tu... A ver, a ver. Hostia, esto yo lo he vivido. Ay, ¿qué te dije? No, hombre, yo me lo he caído, ¿verdad? Te estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer. Esta madre, pobrecita, que está enfadada consigo misma, pero está regañando al niño. Eso me pasa nada. Mira su cara, espérate. Está como en plan, ¿eh? ¿No? ¿A mí? ¿Por qué? No, no, no. Es buenísimo, pero a mí me ha pasado eso. A mí me han regañado por culpa suya. Y es lo peor. Y tú intentas defenderte y si te defiendes la cosa va a peor. Y a peor. Esquitado que me diste. Por eso. ¿Para que tú te lo hicieras? Qué bueno. Es de la cama. Y todavía me contestas. Y me gruñes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora resulta que la que manda aquí en esta casa eres tú. No, mijita. Aquí usted no manda. La que manda soy yo porque yo soy su madre. ¿O yo? Pa, ahora sí. Nomás eso me faltaba. Mamá. Como que tengo gripe. No tiene una pastilla. ¿Y qué quieres que haga? No tiene una pastilla. ¿Qué para qué quieres una pastilla? Yo no te voy a dar nada. Claramente ayer te dije cuando te vi descalzo que te pusieras chanclas. ¿Te las pusiste? Ayer. Y luego. ¿Qué quieres que haga? Una pastilla. Y ahorita bien padre. Andes de tu esclava, de tu sirvienta dándote pastillas y medicamentos. Estás mal de la cola. Ahí están en el cajón. Gracias, mamá. Gracias. Y me las doblas bien, Emery. Yo no voy a estar aguantando que me estés gastando las servilletas. Que sí, que sí. Guárdalas bien, por favor. Ya las estoy planchando, ni se ensuciaron. Fue de mentiritas nada más. Fue de mentiritas, pero me las doblas bien. Sergio. Bien desperdiciada que eres, Emery. Ay, ya, ya. Te voy a comprar otras. Pero me las compras. Pero me las compras y ella no rasgó. Una sola vez broma. ¿Qué estás diciendo? Nada. Ahí está, mira. Como nuevas. Como nuevas. Te voy a comprar tus malotas. Estaba chiquita. Tenía como... Cinco años, seis años. Y le dábamos la puerta acá y la ventana. Cuando digo... ¿Qué es, Karen? ¿Pero qué te pasa, hija? Esas pláticas familiares es lo mejor. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Pero ¿qué tiene? ¿Por qué hablas así? Viste, le hago la garganza. Le hago así, niña, la chingada. ¿Viste? Tapizada de plastilina. ¿Tú crees? Y ella... Y ella... Ay, qué asco. Como el que sigue vivo. Ociosa que es. Ociosa. Vamos a ver. Y no, un día viene así. Se peinaba y así así. ¿Qué es, Karen? Nada, mamá. Está malita la niña. ¿Qué madre, viejo? Le hago así. Ya se había trozado un pedazo de pelo. Qué paradito lo tenía. De verdad, ociosa que era. Ay, qué la madre. ¿Qué niña no? Tenía fue diferente. Ella se agarra un pedazo de pelo de acá atrás y... Se lo agarro con la tijera. Margarita, ¿sí eso? No. Tú nunca sabrás lo que es eso entre mujeres. Pero no. No es lo mismo. Y yo agarándole el vaso. Le saco el vaso y la bemba. Y hinchada. La tenían la madre esa del vaso. Qué voto. Ay, no. Y luego a las 12 de la noche. Mexicano sentaba en su hamaca y hacía... Ay, no, no, Karen. Orgullo de su país. No, de verdad. Un día, terca la chingada la chamaca. Terca que él iba a cargar la cuota. Juguetita de pintura que habíamos comprado. Sí. Si me acuerdo de ese día. Viene. Se tropieza ahí, niña, y le chinga a su madre la pintura. Toda verde quedó la carona de la cara. Y con traba y con seguimos para esa pobre pintura. Qué bueno. Sí. Imagínate cómo quedó. Buenas historias, tío. Son tan cerro. Así, ay, no, horrible. Y gordita, y gordita. Sí, 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 horrible. No, Karen fue terrible. Lo vive. Lo vive. Me ha encantado. Me ha encantado. Soy fan total de las madres mexicanas. Qué nostalgia, eh. Qué mal. Muchísimo. A mí me ha encantado. Y soy fan total porque, sinceramente, es eso de, no tengo que regañar, no tengo que regañar, pero hay cosas que dices, tengo que regañar, sí o sí, mira esto, tío, mira esto. No, me encantan, me encantan. Ojalá algún día en un futuro poder considerarme madre mexicana. Ha sido todo un videazo, la verdad. Estas madres mexicanas se merecen unos Oscars. Totalmente, familia. Por lo que han hecho. Si les gustó el vídeo, por favor. Dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Mua. Mua. Mua.